hola en esta ocasión te voy a enseñar a diseñar estos bonitos aretes hechos con hilo cola de rata hechos con una cuenta realizada con un derivado del nudo diamante y nudos planos en esta parte de aquí y como sugerencia podrías hacer uno parecido a este una tira de hilo cola de rata del número 2 en color dorado de 55 centímetros de largo estas medidas son para realizar únicamente un arete del par de ellos es decir necesitarás el doble de cada uno de los materiales que voy a mencionar para realizar el par una tira de hilo cola de rata del número 2 en color rojo con dorado de 50 centímetros de largo una tira de hilo nylon del número 3 en color café con dorado de 45 centímetros de largo un chaquirón rojo y uno dorado por cada arete que vamos a realizar un broche para arete color dorado y la herramienta básica tijeras encendedor pinzas y unas gotitas de silicón líquido recuerda que el uso de las tijeras y del encendedor son siempre bajo la supervisión de un adulto de manera opcional te puedes apoyar para realizar el entrelazado de un plato de unicel y alfileres recuerda antes de empezar de sellar todas las puntas de todas tus tiras de hilo cola de rata e hilo nylon para evitar que se deshilen al estar trabajando con ellas vamos a empezar haciendo esto formando un globito nos vamos a regresar pasando por debajo de ese globito y formamos un segundo globito nos vamos a regresar por debajo de este punto y nos vamos a regresar por debajo por arriba por debajo y por arriba y por debajo de esta manera ahora nos vamos a regresar por debajo y vamos a pasar por debajo por arriba de estos dos puntos y por debajo de estos tres por debajo lo retiramos de nuestro unicel y así es como debe de quedar ahora vamos a pasar de manera paralela nuestra tira bicolor que en este caso es tinto con dorado de color dorado simplemente nos sirve como guía y ahora con este mismo de color tinto con dorado voy a regresarme pero ahora pasaré por el lado izquierdo de mi tira en esta ocasión pasé por el lado derecho ahora voy a pasar por el lado izquierdo así es como nos debe de quedar voy a ajustar los hilos para hacer la figura un poco más pequeña nada más recorriendo los hilos y ahorita se los muestro una vez recorrido nuestras tiras y ajustado entonces vamos a empezar a hacer nuestra cuenta hecha con este nudo derivado del nudo diamante y lo único que vamos a hacer es ir ajustando nuestras tiras pero en esta ocasión vamos a utilizar este popote lo pueden hacer con cualquier cosa lo único que necesitamos es que no se cierre de esta parte de aquí solamente es ir recorriendo nuestros hilos para irle dando forma a nuestra cuenta y de esta manera es como vamos a ajustandolo voy a seguir ajustando solo para que quede bien cerradita mi cuenta y ahorita se los muestro es simplemente ir jalando los hilos para que esto quede bien apretadito una vez que ya hemos ajustado nuestra cuenta lo más apretadita que podamos vamos ahora a cortar los excedentes y a sellarlos con el encendedor de igual manera pueden si lo desean colocar un poco de silicón líquido en las partes donde van a cortar para que queden mejor selladas y así es como nos debe de quedar y de este extremo vamos a hacer lo mismo a cortar y sellar y ahora lo que vamos a hacer a continuación vamos a meter nuestra tira de color dorado por este orificio para que nos quede de esta manera y cortaremos el excedente ahora vamos a pasar nuestra tira de hilo nylon por debajo de la tira de cola de rata nos vamos a ir hacia la izquierda con el de la derecha y el de la izquierda lo vamos a pasar por encima de él por debajo de las tiras de cola de rata y lo vamos a sacar por este orificio que formamos aquí y ajustamos este es un nudo plano por lo tanto con el que empezamos por arriba siempre irá por arriba y con el que empezamos por debajo siempre irá por debajo de las doradas nos vamos a regresar con el de la izquierda hacia la derecha pasando por encima de las doradas con el de la derecha hacia la izquierda pasando por debajo de las doradas y a sacarlo por aquí ahora con el de la derecha nos regresamos hacia la izquierda pasamos el de la izquierda por encima de él y por debajo de las doradas para sacarlo por aquí nos volvemos a regresar ahora hacia la derecha pasamos por debajo de todas y lo sacamos por aquí el de la izquierda voy a continuar y ahorita se los muestro ahora vamos a cortar los excedentes de color dorado podemos simplemente colocar unas gotitas de silicón aquí o como yo sellarlos con el encendedor ahora voy a colocar un poco de silicón líquido aquí para poder unir estas dos puntas y poderlas introducir por el orificio de mi par de chaquirones empezaremos con el dorado y terminamos con el ojo para que me queden de esta manera ahora vamos a introducir nuestro broche para arete hacemos un nudo sencillo y cortamos y sellamos los excedentes y habremos terminado y así ya tengo bonito arete y aquí tengo su par como verán son muy fáciles y sencillos de hacer tengo otra sugerencia de diseño elaborado de la misma manera con que hice el anterior pero con la diferencia de estos detalles en los que utilizo en lugar de una sola cuenta utilizo tres de diferente tamaño cada una o incluso puedes convertirlo en un bonito dije para collar y así tendrás el juego completo de aretes y collar espero que les haya gustado nos vemos hasta el próximo miércoles que tengan un excelente fin de semana en compañía de sus seres queridos y recuerden cuiden mucho su salud hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!